Gracias, señor presidente, nuevamente por conceder el uso de la voz que habíamos estado esperando pacientemente, pero creo que este tema nos ha desbordado, nos ha apasionado a todos. Simplemente consideré prudente poder hacer algunas precisiones con respecto a la postura del Partido Revolucionario Institucional. Como comenté en mi intervención anterior, han sido muchos los indicios o las muestras o las pruebas que ha dado nuestro partido con estos temas que se relacionan con la anticorrupción y hablamos específicamente del fuero. En ese sentido, recordar que nuestro grupo parlamentario ha aprobado en esta decimoquinta legislatura cuestiones como la eliminación de escoltas, la reducción del periodo de ciertas prevendas o privilegios que se otorgan a algunos exgobernadores. Hemos estado a favor del incremento en las penas, algunos delitos como el peculado. Hemos estado a favor de que se hagan juicios políticos. Formamos parte de las comisiones instructoras de estos juicios políticos. Y creo que esto hace patente esta voluntad del Partido Revolucionario Institucional por dar estos pasos que son importantes en la vida democrática de cualquier estado. Y posterior a esta intervención, lamentablemente han venido a fijarse posturas desde esta tribuna que parecieran algunas vivencias personales ante las cuales somos empáticos, por supuesto. Pero esto no tiene que venir a fijar o a marcar el rumbo del trabajo de esta decimoquinta legislatura. Eso es precisamente uno de los grandes problemas que se han enfrentado al momento de emitir políticas públicas, de emitir leyes. Y si tomamos las cuestiones personales para legislar, no lo estaremos haciendo con la debida apertura, con la debida... o de la debida forma. Entonces, queremos reiterar que el Partido Revolucionario Institucional está a favor de la eliminación del fuero. Que el Partido Revolucionario Institucional, más allá de lo que hagamos en esta actuación en Quintana Roo, ha sido el principal partido desde el gobierno federal en impulsar todas estas medidas del sistema anticorrupción. Se están creando en los diferentes estados los sistemas estatales anticorrupción. Esto ha sido en gran parte por el impulso que ha dado el Partido Revolucionario Institucional y la coincidencia que tenemos entre todos los demás partidos para que estas cosas sucedan. Entonces, no estamos poniendo el pie, no estamos obstaculizando. Y por supuesto que nos manifestamos en contra de que se nos señale, como quienes queremos evitar que se den estos pasos tan importantes en la democracia de Quintana Roo. Pero esta tribuna y un Congreso debe estar abierto a las manifestaciones de cualquiera de sus integrantes, incluso si se señalan errores. Eso es parte también de la democracia, estar abiertos a escuchar la crítica, escuchar los señalamientos y seguir trabajando en las causas que consideramos importantes. Y el Partido Revolucionario Institucional considera importante y de vital importancia para la vida democrática de Quintana Roo que se elimine el fuero. Es cuanto.